Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Que tengan un día espectacular, maravilloso. Y vamos con el capítulo 10 de esta increíble historia de Anthony, escrita por Sandy Sánchez. Vamos en el capítulo 10, el consejo de un hermano. Pero antes de iniciar quiero decirles lo siguiente, muchísimas gracias por su comprensión. Tengo que ser sincero con ustedes, es que las cosas no están marchando muy bien que digamos, pero no pasa nada. Yo esto lo hago con mucho cariño para todos ustedes y bueno, ¿qué más digo? A ver, los videos están cortos porque así son los capítulos, pero también me resulta un poquito más cómodo subirlos así, como vienen de cortos. O si no los integraría y los hago así porque pues la máquina, los tiempos y cositas que suceden aquí que pues no me permiten estar así a lo largo. Entonces, bueno, capítulo 10, con mucho cariño para todas ustedes. Les voy a decir aquí cuántos capítulos tiene esta historia, ¿listo? Si nos vamos al final. ¿Ve capítulo 11, un sueño? No. Ah, 17. Si, tiene 17 capítulos, vamos en el 10. No, no falta nada. Entonces, cada vez ponernos las pilas y pues con mucho cariño hacerlo para todos ustedes, ¿vale? Entonces, ahora sí ya, sin más dilación, no las molesto más. Que tengan un día espectacular, maravilloso. Son personas increíbles, espectaculares. Y ahora sí. El consejo de un hermano. Candy y Anthony tenían una vida juntos, llena de amor y de cosas sencillas. Tenían arduas jornadas de trabajo en la granja Steven, ya que Candy ayudaba a los criaderos de pollo y conejo. Y en la ordeña de vacas, mientras que Anthony y otros trabajadores hacían las labores de separación de ganado, pastoreo, elección de sementales para reproducción y construcción de caballerizas, pues ya no se daban abasto con la población equina. A Anthony le gustaban mucho los caballos y Tom lo involucraba en la preparación de algunos pura sangre para carreras. Al mediodía se reunían todos los trabajadores con Tom. Anthony y Candy a almorzar en un espacio agradable, con una vista muy bella hacia el lago. Había largas mesas de madera y bancas dispuestas a los lados de dichas mesas. Era una zona con árboles que daban una magnífica y fresca sombra. Anthony y Candy y Tom reían, platicaban y compartían planes para la granja. El padre de Tom casi no participaba en esto, pero a veces se reunían con él para hacerle compañía. Y Candy le llevaba leche y galletas que ella misma horneaba para Tom. Había sido de gran ayuda que llegara la pareja a formar parte de su equipo de trabajo. Aunque para él, más bien su familia, siempre vio a Candy como su hermana y se refería a Anthony como su cuñado. La jornada de trabajo terminaba a las 5 pm. Todos se retiraban a sus casas y Candy y Anthony también se despedían de Tom para llegar a la cabaña que ya habitaban. Una tarde, al entrar a la cabaña, a Anthony abrazó a su mujer y le preguntó, ¿Candy, eres feliz? Claro que lo soy, mi amor. ¿Y tú lo eres? Sí, mucho. Es tan diferente la vida que llevaba con los Andri. El trabajo más pesado que llegué a hacer fue cargar los costales con abono para las rosas. Y solo lo hice una vez y ahora me siento útil, más completo, más cansado, pero feliz de estar aquí contigo y tenerte cerquita cada noche y cada amanecer, Candy. Besó sus labios muy despacio. Amo despertar en la mañana y verte dormida, acurrocada junto a mí. Me encanta sentir que te protejo. Bajo la mirada sonriendo. Yo nunca creíse tan feliz contigo. Nunca creí ser tan feliz como lo soy contigo. Cuando vivía en el establo de los Ligan, me daba ánimos pensando que no importaban las humillaciones o el trabajo pesado. De alguna forma estaría cerca de ti. Candy. Sí, Anthony. Así fue. Cuando me llevaste las dulces, Candy, me sentí como en una nube. También cuando bailamos juntos. Y cuando me llevaste a galopar y me dijiste que te gustaba. Y ahora... ¿Aún te gusto? Me encantas, Candy. Me fascinas. Y Anthony comenzó a besar el cuello mientras se dirigía a su recámara. Anthony. Sí. Desde cuando te enamoraste de mí. Desde el baile que se organizó en la mansión de Lidwood. ¿Recuerdas? Cuando te espantaste en el tercer piso. Desde ese día no pude sacar tu mirada de mi mente. Tu risa, tu alegría, a pesar de que tenías muchos motivos para no sonreír. Cuando te fuiste en el bote y caíste por la cascada. Ese día entendí que si te perdía era como perderme a mí mismo. Ahí comprendí que quería estar contigo siempre, Candy. ¿Y tú? ¿Desde cuándo supiste que me amabas? Preguntó Anthony. Desde el día que galopamos juntos cuando me lo dijiste que te gustaba, comenzó a sentir algo muy fuerte por ti. Pero cuando tuviste ese accidente a la cacería de zorros, fue cuando sentí que mi mundo se derrumbaba. Estuve a punto de perderte y creo que yo también habría muerto de dolor. Una noche de tormenta en Lidwood. Cuando encendiste las venas, también encendiste algo en mí. Esos días supe que te amaba. Y que solo quería estar contigo. Juntos tomaron una ducha, a pesar del cansancio. Al llegar a su cama hicieron el amor. Y antes de dormir, Anthony dijo. Candy, aún no nos casamos. No quiero que pienses que... Así estoy muy tranquilo. Quiero que seas mi mujer ante Dios y las leyes. No pude recibir la propuesta del tío abuelo William, pues le escribí desde el colegio. Si hubo alguna, suponga que llegó a manos de la hermana Grey. Y ya está ahí. Entonces, ¿será verdad lo de la carta al tío abuelo? Claro que sí, amor. Vamos a Chicago, Candy. Desde ahí enviaré otra carta al tío. No quiero que sepan exactamente dónde estamos. Y le pedirán documentos de autorización para que te cases conmigo, ya que él es tu tutor. Será magnífico ir de paseo a Chicago, tú y yo. Aunque gastaremos más dinero, Anthony. Y en este momento no podemos darnos ese lujo. Tienes razón. Iré solo. ¿Tan decidido estás? Candy, todo este tiempo que hemos festado juntos ha sido como marido y mujer. No dudo que pronto nos convertiremos en padres. Por esa razón es necesario que podamos casarnos justo antes. Tienes razón. Anthony, ¿te imaginas que en este momento ya estuviéramos esperando un hijo? Es algo que ronda mis pensamientos todos los días, Candy. Anthony se fue a Chicago. Llevaba la carta y la firme esperanzada de obtener una respuesta. En Chicago se encontraban varias empresas de los Andry. Y dejando la carta en alguna de ellas, llegaría a manos del tío abuelo William. Mientras tanto, Candy salió del hogar de Pony. Tom se ofreció a llevarla, pues además entregarían algunos víveres para el orfanato. En el camino, Candy vio caminando junto a la vereda a un hombre alto que le pareció conocido. Llevaba su melena rubia, cortada y algo alborotada. Unos pantalones desgastados y un morral colgando del hombro. ¿Será Albert? Preguntó Candy. ¿Quién es Albert? Candy, preguntó Tom. Sí, es él. Es Albert. Y Candy pegó un brinco desde la carretera hasta el suelo. Emprendió la carrera hasta su amigo, Candy. ¡Albert! Mírate, eres toda una mujer. Y tú te ves muy bien sin esa barba y con tu cabello más recortado. Gracias, Candy, me sonrojas. A Tom, que esperaba a Candy a un lado del camino, no le pareció apropiado el comentario de ese hombre con Candy. Pensó que a Anthony tampoco le gustaría nada ver el saludo tan cariñoso de aquellos dos. Candy lo abrazaba y dejó salir unas lágrimas por la emoción de encontrarlo. Tom, él es Albert. Un amigo mío que siempre me ha apoyado cuando algo malo sucede. Albert, él es Tom, mi hermano del hogar de Pony. Mucho gusto, contestó Tom. El gusto es mío, Tom, dijo Albert estirando su brazo para saludar. Qué sorpresa encontrarte aquí, Albert. ¿A dónde vas? Preguntó Candy. Tú sabes que no tengo rumbo fijo, Candy. Simplemente caminaba. Ya veo. Siendo así, ¿nos puedes acompañar al hogar de Pony? Vamos a dejar unas cosas. Me gustaría platicar contigo. Hace muchísimo tiempo que no te veo. No te molesta, ¿verdad, Tom? No, Candy, si es tu amigo no hay ningún problema. Entonces vamos, dijo Albert al tiempo que subía a la carreta. Llegaron al hogar de Pony y Tom y Albert bajaban las escarrelas y la llevaban al interior mientras Candy abrazaba a Félix a sus madres. Tom se despidió después de un momento, pues tenía mucho trabajo en la granja. Le preguntó a Candy si regresaba por ella más tarde y ella dijo que regresaría a pie. Gracias, Tom, gritaban los niños y las hermanas del hogar. No es nada, es un gusto poder ayudar un poco. Hasta la tarde, entonces, Candy. Hasta luego, Albert. Hasta luego, Tom. Candy y Albert tomaron un té con la señorita Pony mientras la hermana María llevaba con los niños a ordenar sus cuartos. Platicaron un rato y Candy se disculpó con ella para salir a conversar con Albert. Caminaron hacia la colina de Pony. Candy tomada del brazo de Albert. ¿Y bien? ¿Cómo estás, Candy? Hace mucho no sé de ti. Oh, Albert, soy muy feliz. Así puedo resumirlo. Eso es obvio. No dejas de sonreír y me alegra mucho verte así. Albert. Estuve en Londres. Me fui a estudiar y regresé. ¿Y se puede saber por qué regresaste? Preguntó él. Regresé con Anthony. Él pertenece a la familia Andri. Quienes me adoptaron, Anthony y yo nos enamoramos y somos novios. Cuando él le contó a la tía abuela de la familia que nuestra intención a futuro es casarnos, ella se puso muy mal, amenazó con sacarme de la familia y regresarme para acá. Y mira, acá estoy, dijo con una sonrisa. Pero... Estamos aquí, Anthony y yo, por convicción huimos de Londres. Albert, nos queremos casar y hoy fue Anthony a Chicago a buscar la aprobación del tío abuelo William. Ya entiendo, Candy. ¿Están seguros de querer casarse? Sí. Entonces no hay más que decir. Espero que sus planes resulten como ustedes lo desean. Si tomaron la decisión de estar juntos es porque algo muy fuerte los une. Deseo que... Deseo que sigas siendo muy feliz, Candy. Me debo retirarme, buscaré dónde pasar la noche. Ha sido muy reconfortante verte y saber que estás bien. Acercándose a ella, besó su frente y le dio un abrazo. Albert, espero verte pronto. Yo también espero verte muy pronto, pequeña. Ya sabes cómo comunicarte conmigo. Cuídate, Albert. Tú también, Candy. Cuídate. Candy regresó al hogar para despedirse y caminó hacia la granja Steven. Ya en la cabaña, mientras terminaba de preparar la merienda, alguien tomó su puerta. Alguien tocó la puerta. Hola, Tom. Estoy preparando chocolate y panqués. ¿Te gusta? Gracias, Candy. Por un momento venía a ver si estabas bien. Me quedé con el pendiente porque regresarías tú sola. ¿No te acompañó Albert de regreso? No, él tomó otro rumbo. No te agradó Albert, ¿me equivoco? No es eso. Pero me pareció muy extraño. Ese encuentro en la mañana. Candy. ¿No es el de los Andri también? No. Él es solo una persona solitaria. Le gusta vivir así. ¿Cómo crees que podría ser un Andri? No lo sé. Podría jurarte que tiene un parecido con Anthony, se parece que hasta en su forma de andar, y a pesar de que es un vagabundo, tiene un acento educado. Por algún momento imaginé que si Anthony tuviera un hermano mayor, sería exactamente como es tu amigo Albert. Ahora que lo dices, tal vez, pero definitivamente él no es un Andri. ¿Qué cosas tan extrañas se te ocurren, Tom? Anda, vas a tomar una taza de chocolate. No creo que sea correcto. Tal vez cuando esté Anthony. Jó, Tom. No vengas con eso. Tú eres como mi hermano y esta es tu cabaña. Esa es otra cosa que quería comentarte, Candy. Precisamente porque eres como mi hermana, es mi deber decirte que no me pareció correcta la forma en que abrazaste a Albert. Tom. Y no me hagas esa cara, Candy. Tú ya estás con Anthony. Si aún no son esposos, es como si lo fueran. No puedes andar por ahí saludando tan efusivamente a tus amigos varones. Me pongo en el lugar de Anthony y no me agradaría nada ver esas muestras de cariño de mi mujer hacia otros hombres, aunque sea solo un saludo. No es... solo es un consejo. No vine a retarte. Está bien, Tom. Tendré más cuidado. De acuerdo, Candy. Buenas noches, hermana. Buenas noches, Tom. Candy ya dormía cuando Anthony llegó a casa porque intentó esperarlo. Un sueño profundo del cansancio le vencieron. Anthony se acercó despacio y se recostó junto a ella. Le besó tiernamente el cuello y ella giró hacia él. Anthony, ¿cómo te fue? Bien, supongo, pregunté si el señor William Andrew estaba en alguna de sus oficinas en Chicago. La suerte está de nuestro lado, Candy, al parecer. Él vino a Lidwood, pero después me encontré a George y me dijo que efectivamente había estado en Lidwood. Arreglando unos pendientes, pero que ya iba a regreso a Londres. No tenía caso a esperarlo. ¿Viste a George? Sí. Y él me dijo que el tío abuelo ya está enterado de la situación, que fue uno de los motivos por los que vino a Lidwood. Como verás, ya no fue necesario entregarle ninguna carta. Según lo que George me dijo, ya saben exactamente dónde estamos. Mira. Y puso un sobre entre las manos de Candy. ¿Qué es esto? Es dinero. Nos lo manda el tío abuelo. Guárdalo, Candy. No pienso ocuparlo ahora. Dejémoslo para una emergencia. Tío abuelo William. Nunca le escribí la carta disculpándome por haber abandonado el colegio. Debe de pensar que soy una malagradecida y aún así nos envía dinero. Candy, no te preocupes por eso. George me dijo que el tío abuelo apoya nuestra decisión y que muy pronto se reunirá con nosotros para arreglar lo de nuestro compromiso y posteriormente nuestra boda. Y así me permites, si me permites voy a tomar un baño. El día de hoy estuve extrañando como un loco a mi mujer y ya quiero estar acostado con ella. Me hiciste mucha falta, Candy. Candy y tú a mí, Anthony. Anthony comenzó a llenar la tina para bañarse. Antes de dormir se quitaba la ropa y Candy lo observaba como hipnotizada ante lo que veía. Ella ya que por sí admiraba el cuerpo bien formado de Anthony, era delgado y muy alto. Tenía su pecho un poco marcado por músculos que antes no apareciaban. Ahora en actividad física durante... Se había vuelto fuerte. ¿Qué tenía en el trabajo en la granja? Había desarrollado un poco más de musculatura. Sus hombros se volvieron anchos. Al igual que su espalda, sus piernas más firmes y el color de su piel. Había dejado de ser blanco para volverse un poco apiñonado. En su rostro, manos y brazos. A pesar de que ya crecía una barba cerrada y bigote en su rostro, él siempre lo mantenía afeitado, pues Candy le decía que le encantaba esa hendidura en medio mentón y los hoyuelos que le marcaban en las mejillas al sonreír. Anthony sabiendo eso, no iba a desaparecerlos de su imagen solo por conservar la barba. Candy no perdía detalle en el cuerpo de su amado. Candy, si me sigues viendo de esa manera, me olvidaré de que tienes sueño. ¿Sueño yo? Entonces ven, entra conmigo a la tina. Candy, viendo el trasero bien formado de Anthony, no aguantó las ganas de morderlo. ¡Papazote! ¡Candy! Candy, tú pediste mi compañía y no pude contenerme, lo siento. Vas a sentirlo más, señora Brown. Dijo Anthony en tono muy sensual al oído de su mujer. Ah, Anthony. Él ya estaba completamente desnudo y tomó a Candy sus brazos y se metió a la tina junto a ella. Le quitó el camisón empapado mientras, hincado, besaba su vientre. Sus brazos la abrazaban por las piernas y ella también se hincó para estar más cerca de él. El agua caliente los envolvía y las caricias se deslizaban con mayor facilidad por todo el cuerpo. Él besaba como si fuera experto sus labios, mejillas y cuello. Candy tocaba las fuertes piernas y la entrepierna y los glúteos de Anthony. Los glúteos de Anthony. Él masajeaba su cuerpo completo. Anthony se sentó en la tina y atrajo a Candy hacia él. Ella de inmediato notó a su hombre preparado para recibirla. Se subió en él y sintió esa conexión que debería existir en las personas que hacen el amor. No era solo el sexo de dos jóvenes descubriéndose cada noche. Era el amor en su total plenitud en una tina de baño, en una cabaña.